hola buenas tardes soy rosa grau y os vengo a hablar de las plantas que eliminan tóxicos en nuestra casa porque mucha gente me ha preguntado en esta época de gripe qué plantas podía tener en su casa y cuáles limpian mejor el oxígeno que nosotros tenemos en casa no hay gente que pues es fumadora o hay gente que bueno tiene mucha la cocina llena cocina mucho frito como cocina muchas las coles y cosas que no le gustan y quieren limpiar ese ambiente de olor que a veces queda en la casa no olores y humedades y entonces aquí tengo cuatro plantas que son las que yo tengo aquí en casa para limpiar el oxígeno y limpiar ayudan a dormir ayudan a codificar y sobre todo eliminan los tóxicos que es lo que nosotros queremos en este momento eliminar los tóxicos que hay en el aire que respiramos tenemos la san siberia y es esta que tengo aquí en la san siberia no se ayuda a eliminar el oxígeno malo que nosotros podemos respirar haciéndolo convirtiéndolo en oxígeno bueno nos ayuda a eliminar el dióxido de carbono por ejemplo si tuviéramos una estufa o si tuviéramos en españa y el brasero por ejemplo con esta planta podemos eliminar el dióxido de carbono que en ese momento se está creando en la casa es buena tenerla en la puerta de la casa en diferentes en todas las habitaciones tendríamos que tener una para limpiar el dióxido de carbono que nosotros respiramos también que podemos tener más la cinta que es esta que nosotros todo el mundo tiene una cinta en casa yo esta la tengo en agua pero bueno normalmente se tiene en maceta bueno la cinta también elimina tóxicos es buena tenerla en todas las habitaciones elimina casi el 96% del dióxido oxígeno malo que respiramos o sea el oxígeno carbónico o el fentanol que está en el ambiente cuando abrimos la ventana bueno pues todo lo que desprenden los coches cuando están en la carretera si vivimos al lado de una carretera entra en nuestras casas entonces la cinta elimina todo ese tóxico que nos puede entrar cuando nosotros abrimos la ventana y tenemos bueno pues una carretera al lado y nos está entrando continuamente el el monóxido de carbono que llevan los coches por ejemplo aquí tenemos está que todo el mundo la conoce típica lleva la flor blanca bueno esta planta yo no se la recomiendo a todos los que son fumadores bueno puedes tenerla en cualquier habitación evidentemente en el comedor en la sala elimina cuando nosotros estamos fumando cuando hay gente que siempre pues sobre todo en restaurantes y cosas así ahora se fuma menos pero antes se fumaba mucho entonces esta es una de las plantas que nos va a ayudar a limpiar el aire de la contaminación del tabaco entonces esta planta tenemos que tenerla en nuestra habitación al lado de nuestra cama se llama espantafilio es un nombre científico pero cada país tiene su nombre diferente entonces por eso tengo bastantes y traje esta para que veáis que tiene la florecita blanca y tiene aquí por donde absorbe ese oxígeno malo y lo transforma en oxígeno bueno esta planta sobre todo tenerla en la mesita de noche o lo más cerca posible de la cama donde dormáis porque os va a ayudar a relajaros y sobre todo a limpiar el aire que está contaminado en nuestras casas aparte de ello purifica el ambiente limpia de sustancias malas y sobre todo esas personas que tienen problemas de oxigenación que son enfermos crónicos de bronquitis de bronquitis de asma que tienen que tener su oxígeno puesto sería bueno que en su habitación pusiéramos un par de estas plantas estas pequeñitas acabo de trasplantar pero tengo dos o tres más grandes bueno entonces tenemos aquí esta otra es que está súper grande creo que todo el mundo la conoce a verla ponemos un poquito así vale esta es la dracena la dracena es una de las plantas preferidas que mejor puedo tener yo aquí en mi casa aparte que nos limpia el oxígeno nos favorece el sueño o sea si la dracena la podemos poner en una habitación de bebés tranquilamente que va a ayudar a que el bebé duerma mejor se relaje porque va a eliminar eso a veces ellos lloran o están inquietos y dan vueltas en la cama esta planta va a hacer que se relaje ese bebé o sea si mamás comprar una dracena ves que es preciosa esta tengo que cambiar de tiesto está muy grande para la habitación de vuestros bebés para que los ayude a dormir tenemos muchas más plantas que podemos tener en casa para que nos ayuden en la purificación del aire y para que nos ayuden también en la limpieza de esos tóxicos que hay no qué más os quería hablar los cactus los cactus también no tengo ninguno aquí bueno los cactus los cactus para que son buenos este tipo de cactus no sé cómo se llama pero bueno en sus púas vemos que tiene todo lleno de púas así que no lo vamos a tocar es bueno tenerlo al lado del ordenador y por la noche por ejemplo los móviles no tendríamos que tener nuestra habitación los tendríamos que tener fuera de nuestra habitación como mínimo dos metros de la cama y ponerlos al lado de un cactus porque el cactus va a absorber las radiaciones que lleva ese móvil y las radiaciones que llevan los ordenadores las tablets y todos esos tipos de instrumentos que solamos tener en casa el cactus elimina ese tipo de radiación no al cien por cien pero sí que nos va a ayudar a que no tengamos tanta radiación en nuestro cuerpo porque hay mucha gente que duerme con la tablet o duerme con su ordenador y el móvil al lado entonces yo les aconsejo que pongan un cactus y aquí al lado pues puedes poner tu ordenador tu tablet y tu móvil cuando vas a dormir para que el cactus absorba esa radiación que suelen desprender los aparatos que tenemos en casa qué más os puedo hablar hoy a ver teníamos estas cuatro plantas tenemos muchas más plantas como se podrían ser los potus podrían ser los helechos que podemos poner también en casa pero eso será para la próxima semana seguiremos hablando de plantas que nos pueden ayudar en nuestro día a día y en mejorar nuestra salud un saludo y que paséis un buen fin de semana un saludo y que nos vamos a seguir un saludo y que nos vamos a seguir